Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a una nueva actualización de un juego para GBA pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con ese pedazo de like y le dieseis por aquí abajo al botón de suscribirse ya que en el día de hoy tenemos un vídeo de alta prioridad porque ha salido la versión completa de Pokémon Espada y Escudo para GBA que contiene los dos DLC disponibles en la versión oficial pues ahora también están disponibles para GBA como son pues el DLC de la Corona de las Nieves y de la Isla de la Armadura entonces pues ahora ha salido esa versión definitiva, esa versión completa y obviamente pues esto es prioritario porque a mucha gente le encanta y mucha gente pues está esperando esta versión ya sabes que estoy preparando vídeos muy interesantes, bastantes top muy interesantes, lo que pasa que estos meses de verano en España son un poquito complicados que si viajes, que si tal, que si viene familia y entonces pues en ocasiones se hace difícil poder trabajar bien y a gusto más cuando vives en casa con más gente, entonces vamos con tranquilidad, vamos poco a poco y vamos subiendo contenido y haciendo directos que es lo importante así que nada, vamos a ver el trailer que realmente es bastante interesante y vamos a ver todas las novedades que incluye esta versión 10.0 versión final aquí tenemos el trailer de las nieves de la corona, como podemos comprobar gráficos bastante buenos, gráficos que se ven en diferentes partes y nada, pues tenemos todas las novedades que incluye, es muy, pero que muy similar al DLC oficial de Pokémon Espada y Escudo para Nintendo Suite aquí tenemos los diferentes Rages que hay disponibles, así que eso está bastante, pero que bastante bien y bueno, pues se pueden capturar esos Rages especiales de Tialola y hacer, pues como he dicho, todos los eventos que incluyen los DLC pues ahora se pueden hacer aquí en el juego para GBA, tenemos el área silvestre con esas nuevas zonas y bueno, pues esos eventos para capturar a los Pokémon legendarios, a las aves legendarias de Galar, las formas Galar de Zaddos, Moltres y Articuno ahí los tenemos y todo esto va a estar disponible, bueno ya lo tenéis disponible en este DLC, así que solo queda que lo disfrutéis todos y bueno, pues es lo único, así que está tanto la parte 1 como la parte 2 de este fantástico juego vamos con este siguiente trailer, que bueno, este trailer es un poquito más enseñando todas las partes porque aquí nos hace una especie de resumen y bueno, pues realmente de lo que subimos a lo que podemos comprobar actualmente pues si es cierto que no ha formado de forma drástica, es decir, no ha cambiado de forma muy radical, de forma muy drástica no, no ha cambiado, pero si es cierto que hay cositas distintas, pues a la guía que subí en su momento pero más o menos se puede seguir, menos el tema de los DLC que realmente pues ahí, eso ya no lo subí porque perdí la SAP, aunque bueno, podría continuarlo así que nada, pues ahí tenemos el tema de Eternatus, los eventos finales han cambiado más o menos diferentes cosillas para hacerlos mejor, ya era muy bien el tema gráfico y eventos pero aquí pues incluso se intentan hacer muchísimo mejor que eso realmente también es muy importante tenemos diferentes eventos, tenemos aquí a Slopo de Galar, puede ser, creo que sí tenemos aquí la ciudad un pelín mejorada, aunque es muy similar Mostotoque, 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 que o como se llame aquí tenemos partes del DLC de la Corona de las Nieves que también está súper bien ahí lo podemos comprobar y nada, pues por diferentes partes el personaje va caminando que eso pues también es muy importante aquí tenemos las nuevas áreas de esta área o zona silvestre todos los Pokémon capturables, Pokémon de diferentes regiones que se han incluido y aquí en las diferentes cajas pues se pueden ver que eso pues como he dicho está bastante bien y es importante tenemos el personaje, cómo se mueve, los gráficos son muy pero que muy chulos son bastante curiosos y es cierto que son más o menos diferentes a lo que estamos acostumbrados en otro tipo de juegos aquí son un poquito más únicos se asemejan bastante a los de Nintendo DS y nada, pues vemos las diferentes ciudades con nuevos detalles, nuevas mejoras que se han ido incluyendo en esta versión ya completa 10.0, no sabemos si seguirán mejorándola o no pues seguramente sí y nada, aquí tenemos una de las ciudades fantasma por la que estaba el Tingle aquí está la ciudad del Tingle aquí tenemos diferentes rutas bastante interesantes bueno, no sé si es una ruta o es el... bueno, este es el Puente Pepita pero si entra, ahora en verdad no es está cogida la imagen del Puente Pepita pero estos son zonas del área silvestre y incursiones, los palos rojos son las incursiones aquí tenemos diferentes áreas y es cierto que yo no le presté demasiada atención en lo que subimos en la guía pero bueno, pues hay diferentes áreas de... hay zonas del área silvestre pues para capturar Pokémon que es realmente lo importante aquí tenemos todas las ciudades como podemos comprobar son prácticamente iguales se asemejan muchísimo o si habéis jugado al de Nintendo Switch o si habéis visto alguna guía a diferentes vídeos podéis comprobar que la estructura es prácticamente la misma prácticamente la misma toda esa estructura así que ahí tenemos Pokémon Espada y Escudo para GBA 10.0 así que está súper pero que súper bien vamos con la siguiente parte aquí vamos a ver todas las novedades que incluye que está ya en la parte final y nada, pues en esta ocasión vemos esas novedades que nada, pues hay diferentes eventos tenemos nuevos gráficos a nivel interno pues para que los detalles sean muchísimo más similares a lo que son en los juegos originales entonces está bastante bien estos son eventos iniciales pues de las primeras medallas que hay que echar frente al combate hay nuevos gráficos como podemos comprobar se han mejorado en algunas partes este tipo de gráficos ahí vemos los tiles donde está... no me acuerdo como se llamaba bueno, el campeón de la liga Lionel ahí están esos nuevos tiles también tenemos los árboles nuevos se han puesto metapop por ahí como podemos comprobar hay una especie de... los dibujos del suelo también son nuevos entonces son cosas que están bastante bien ahí está el nuevo mapeado también el cambio de... de los interiores que se parece muchísimo más pero que muchísimo más sobre todo a Pokémon Diamante y Perla esos gráficos que realmente están muy bien estos sí es verdad que son más similares bueno, los del mapa de la hierba a Pokémon Rojo Fuego pero en algunas partes hay algunos que los han hecho que son muy pero que muy iguales a Nintendo DS aquí tenemos al parecer pues se han corregido bastante bug porque este juego sí es verdad que es desde las primeras versiones al tener tanto evento tanta cosa y demás pues estaba lleno de bug entonces al parecer pues ya se han corregido también los textos errores gráficos y es cierto que no nos enterábamos mucho de la película al estar en... en portugués aunque es similar al español realmente yo creo que muchos de nosotros preferimos los textos en inglés aunque sea similar porque llega a entenderse algo mejor pues también se han solucionado ese tipo de errores y de fallos así que como he dicho pues está muy pero que muy bien tenemos nuevos movimientos en los Pokémon también la parte interna del Moveset como podemos comprobar se ha cambiado ahí lo tenemos se ve mucho mejor más moderno no se ve lo clásico de Pokémon Rojo Fuego que lo importante pues es ir cambiando cosillas para que nos recuerden siempre a lo mismo tenemos nueva barra de vida de los Pokémon tanto del rival como de como del propio jugador así que está bastante bien así un poquito más oscura para que se note también el cambio y la diferencia ahí tenemos pues también hasta hemos visto el tema de la Mega Evolución y eso pues realmente está muy bien como he dicho los nuevos Pokémon de formas de Galar que es Izazo que es de Cicuno podemos capturarlos los nuevos Reyes y un montonazo de cosas tenemos incluso una nueva intro pues bien hecha pues muy similar a Pokémon Espada y Escudo y también ahora nos da experiencia por capturar Pokémon que está muy bien aquí tenemos la Corona de las Nieves si no recuerdo mal que los nombres que son un poco raros pues ahí tenemos la Corona de las Nieves incluida ¿para qué? para capturar Pokémon de tipo Hielo también tenemos Aventuras y Dinamás Pokémon Dinamás especiales para capturar aquí tenemos a Melmetal Dinamás mola el diseño la verdad tenemos aquí más en esas especies de humos aquí tenemos más legendarios en las incursiones tenemos a Deossis así que aquí pues seguramente vais a tener que necesitar bastantes en Master Ball la verdad así que eso es importante tenemos a Ursi por aquí más legendarios seguramente pues estarán todos los legendarios que están en los DLC incluso algunos extra y tenemos el torneo de Galar obviamente el nivel competitivo de aquí va a aumentar tenemos para Mega Evolucionar los Pokémon o para darle la estrella de SEO y de esa manera convertirse en Dinamás que básicamente de esa forma se puede conseguir tenemos Pokémon con los ataques más que son mucho más potentes que son como ataques después de que se Dinamásice así que están bastante bien tenemos combates con Ash y todo con su pedazo de Greninja que esto sería ya en el torneo mundial como podemos comprobar en el torneo mundial donde ya se enfrentaría pues a este tipo de cosillas así que pues está súper bien todo este tipo de novedades y todo lo nuevo que han incluido en el juego así que lo tenéis todo en la descripción pues para que vayáis a probarlo o si queréis jugarlo desde el principio ya que hay una corrección de bug bastante bastante importante y nada pues realmente es esto lo más importante que hemos visto todo lo que incluye esta versión 10.0 podéis echar un vistazo al canal del creador que básicamente pues de aquí he sacado estos clips así que le damos todos los derechos obviamente de aquí he sacado los clips pues para que vosotros mismos podéis ir a verlos y nada pues hay más información y nuevos vídeos incluso está haciendo una nueva guía completa eso sí está en portugués así que para que lo tengáis en cuenta también y nada pues como podemos comprobar incluye muchísimas novedades incluye los dos DLC y está completo al 100% en esta versión 10.0 para que todos vosotros podáis disfrutar de Pokémon Espada y Escudo para GBA que yo creo que es la réplica más exacta que he visto yo de un Demake porque esta ocasión es un Demake de Pokémon porque mejor réplica no vais a poder ver incluso los gráficos son bastante buenos obviamente es imposible hacerlos como en 3DS o Nintendo Switch pero realmente al estilo Nintendo DS están súper bien así que nada pues espero que os haya gustado este vídeo que lo apoyéis con un pedazo de like ya sabéis que se vienen vídeos muy interesantes pero bueno como he dicho pues hay veces que hay que priorizar ciertos vídeos y ciertas cosas para después poder ir subiendo otro tipo de vídeos pero vamos a subir muchísimas más cosas de Pokémon United así que estar atentos dejar ese pedazo de like suscribíos que es importante y un saludo y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!